El abogado huisachero Carlos Velázquez de León, tiene otros apellidos, la educación no se muestra con el estudio, es un abogado acostumbrado a faltarle el respeto, no solamente al senador, en este caso a Noroña, que en su espacio, libres, justos y dignos, Hashtag Team Noroña, dio a conocer todo lo que pasó en ese contexto. Está denunciado, está denunciado y está denunciado del Ministerio Público, creo que Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, no puede andar con medias tintas, porque este abogado también le faltó al respeto a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. El tema no es cualquier cosa, es un abogado que dice, arriba Xochitl Galvez, son destructores de México, es prianista pues, pero hay un pequeño problema, es también amigo de Gertz Manero, de la gente que se rodea, el fiscal general de la República, todavía fiscal. Noroña, en sus espacios, dio a conocer esto, parte de lo que dijo a través de sus redes sociales. Ya, con la gente respetuosa, si no le gusta, pues hace caras, pero tan tan. Y esta vez, este, iba yo solo. Se integraron dos compañeros al equipo, pero es la primera vez que vienen, entonces, que estaban, ya no me puse a acuerdo con ellos. Y Gil se fue a acreditar sus kilómetros, Premier, y entonces me fui solo, me metí solo al aeropuerto, me fui solo a la sala American Express, había fila. Avanzó rápido, pero luego se volvió a detener una persona antes del odio, iba sola la persona antes del odio también. Le preguntaron que si quería en barra, la barra, pues es muy incómoda la barra, pero si va solo. Es que no, me esperó una mesa, que se va a llegar Gil. Y luego dije, no, ya se está haciendo tarde, luego no hay tiempo. No, mejor la barra. Entonces ya me metieron, súper gentil, el personal, qué bueno que está aquí, bienvenido, tal, tal, tal. De American Express, el personal. Y de repente, entras tú, hay un elevador, hay un primer piso, y ahí hay varias mesas. Entonces hay unas mesitas, luego a la izquierda, está la barra. Y entonces paso, y estaba una pareja ya madura, creo que en mi rodada, y un tipo me empieza a vociferar. Y entonces yo le digo, sé feliz. Y entonces, mandaron el país a la mierda, y son los hijos de la chingada, este, no, unas cosas así fuertecitas, fuertecitas. Y entonces yo, en vez de responderle, me regreso, saco el teléfono y digo, te voy a grabar. Ni siquiera transmití en vivo. Y empiezo a grabar, y el tipo me da un manotazo, y me arranca el teléfono de la mano. Yo así la cara la tomé. A distancia no le puse el teléfono enfrente, sino él, se acerca, me da el manotazo, me arranca el teléfono. Yo no daba crédito. Y no para ahí. Y me avienta. Y me sigue insultando. No me toques, le digo. Y me vuelve a aventar. Yo le digo, ¿qué te pasa? No me toques, por lo menos. Le detengo. Dame mi teléfono, le digo. Entonces, volteo, y le digo al personal, pidan a alguien de seguridad. Y el tipo me vuelve a aventar, le digo, que no me toques. Pero más cuando yo lo detuve, lo contuve, estaba agrediéndome. Ay, el presidente del Senado me está agrediendo. Porque si tú eres el que me estás agrediendo, o sea, provocador y cobarde el tipo, nunca llegó seguridad. No puede estar nadie seguro en un salón de American Express porque no hay seguridad. Me hablaron al mediodía, ahorita comentaré. A ver, no es una agresión personal. O sea, claro que es una agresión, pero no es. Porque el tipo fue identificado, el presunto agresor, se llama Carlos Velásquez de León Obregón. Y es miembro del tipo, es miembro de un bufete internacional que litiga contra el Estado mexicano para que no paguen impuestos empresarios poderosos, lente, económicamente. American Express tiene el video. Y el Ministerio Público General ya se lo pidió. Y le pidió el nombre de la persona. Agredió al presidente del Senado. O sea, yo tengo una investidura. Represento a toda la Cámara de Senadores, al pueblo de México. No es una agresión a una persona. O sea, me explico. Es una agresión a la presidencia de la Cámara de Senadores que representa a todo el Senado. Es una agresión por la reforma en poder judicial. Porque el tipo está rabioso porque pertenece a un bufete que seguro con dinero sacaban sentencias a su favor. Y entonces, como se va a liberar de todas esas lacras, de todas esas prácticas incorrectas, el tipo está violentísimo. No, violentísimo. Estos están desesperados. La organización en la que él participa invitó a Cerillo. A darle el reconocimiento a Basham. Basham, exactamente. Basham. Y está en el Internacional Bada Association. Efectivamente, las dos. Pero el espacio es Basham. Muchas gracias. Entonces, el tipo, pero violentísimo Basham es la firma. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, no es cualquier... Da clases en la Ibero. Voy a mandar un documento a la Ibero diciendo cómo es para esa persona. Pues con razón tomaron con violencia a la Cámara de Senadores. Y además se inscribe en el mensaje de la senadora Díaz de linchar a quienes votáramos a favor de la reforma en poder judicial. Pero insisto, él sabía perfectamente que yo era el presidente de la Cámara de Senadores y aún así me agredió físicamente. Porque es una cobardía. Si no les haces nada, pues te dan. Y si paras, se dicen agredíos. No, es terrible, terrible. Yo no debo estar solo. No voy a tener guaruras, pues no debo estar solo. Ya tomamos medidas para que eso no vuelva a suceder. Y no necesito que me cuide nadie, pero que el video se tome en el momento de una agresión. O sea, no va a quedar impune. La Fiscalía General de la República está actuando con diligencia. Está actuando con mucha diligencia. Entonces, no quiero decir más, pero eso no va a quedar impune. Bueno, ahí tiene usted lo que dio a conocer a través de redes sociales en ese video el senador Gerardo Fernández Noroña. El abogado, pues, está identificado plenamente. Carlos Velázquez de León. Pero no es lo único que ha hecho. Este personaje también le faltó al respeto a la presidenta electa de México. Gritaba, ¡Viva Xochitl! Por otro lado, pues, qué bueno que esté diligente Gers Manero, porque ya hay bastante presión respecto a estos hechos. Desde luego va a salir, ya salió la senadora Lili Telles a decir que está usando todo el aparato del Estado. Bueno, es que te están faltando al respeto. ¿Qué tienes que agacharte? ¿Qué tienes que permitirlo? Bueno, no solamente a Noroña, también ocurrió con Claudia Sheinbaum. Le llamó destructora de México, Carlos Velázquez de León, meses antes de lo que pasó con el senador Gerardo Fernández Noroña. Carlos Velázquez de León le dijo de cosas a Claudia Sheinbaum meses antes de agredir a Noroña. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, fue llamada destructora de México por Carlos Velázquez de León, algunos meses antes de que agrediera a Fernández Noroña. Así se exhibe en un video que ha comenzado a viralizarse en redes sociales en el que se puede observar que el polémico abogado se encontró con Claudia Sheinbaum en un restaurante. De acuerdo con lo mostrado en el clip, el encuentro entre Carlos Velázquez de León y la entonces candidata a la presidencia de México se dio meses antes de la agresión a Fernández Noroña. Este es el personaje, que es también maestro de la Ibero, fíjese usted. Sí, el racismo, el clasismo. ¿Qué fue lo que le dijo a Claudia Sheinbaum? Está denunciado por agresión contra Gerardo Fernández Noroña, pero se puede agregar la denuncia de la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué fue lo que pasó con ese personaje? Aquí lo tengo, permítame un segundo, y se lo pongo a usted para que vea que es toda una fichita. Carlos Velázquez de León insultó el muy cobarde, la jefa, en un restaurante de... Bueno, pertenece a un grupo de abogados que reciben favores de piña, además de Xochitlóvers. Se dedica a evadir impuestos y pues piña le hace los favorcitos. Tiene como hobby insultar a políticos anticorrupción. Es parte de lo que se dedica, pero aquí está el video, mire usted. Un pinche pino que hizo cortes, hizo un buen mal. Este es el video, cheque usted. La chacha de la casa encerrada arriba con dos cuerpos en un cuarto, pero ya... Hasta luego, destructores de México. Haciendo pobres. Con el cacas. Adiós, que pierdan. Yiga Xochitl. Un pinche pino que hizo cortes, hizo un buen mal. Estaba la muchacha de la casa encerrada arriba con dos cuerpos en un cuarto, pero ya... Hasta luego, destructores de México. Gracias. Haciendo pobres. Con el cacas. Adiós, que pierdan. Bueno, ahí están los hechos que ocurrieron con la doctora Claudia Sheinbaum. Antes de que ocurriera lo que dio a conocer el senador Gerardo Fernández Doroña. Sí, por mucho que se diga, no, es que Gerardo Fernández Doroña tiene una investidura. Como presidente de la mesa directiva en el Senado. Obviamente, Gerardo Manero no podrá proteger en esta ocasión a una persona que es irrespetuosa, a una persona que debe estar o debe comparecer ante las autoridades competentes para establecer qué es lo que ocurrió y, obviamente, abrir la carpeta de investigación. Por otra parte, también tendría que generarse una investigación respecto a quién es este personaje. Está bien que tenga sus creencias políticas, eso no tiene ningún problema, pero la agresión al senador Doroña, desde luego, no tiene por qué quedar impune, y menos cuando hay antecedentes de que este personaje, pues, es panista, es prianista, es filopanista. No sé, pero sí se dedica a, digo, le hemos dado a conocer incluso la ficha técnica del abogado, del abogado huisachero este que se dedica a faltarle al respeto a quienes van en contra de la corrupción. No se puede negar que en ese contexto, la misma situación que vivió Claudia Sheinbaum, que no dijo nada, obviamente, ella, pues, nada más lo saludó, no respondieron nada, pero, oiga, ¿cómo es posible que una persona con este perfil, desde luego, son asuntos ya políticos estos en los que se mete? Es aplaudidor, fue aplaudidor de Xochitl Galvez, por cierto, sabrá Dios dónde ande Xochitl, pero ahí Gertz Manero tendrá la responsabilidad de actuar en consecuencia. Por muy abogado que sea, no se le pueden permitir estos exabruptos contra figuras públicas de la Cuarta Transformación. En el país, en un país de libertades plenas, no hay problema, que tú pienses diferente, que otros piensen de otra manera, eso es hasta entendible, pero que le faltes al respeto a una candidata en un momento dado, eso, vamos, eso sí calienta, porque son actos de misoginia, son actos de impotencia, que arriba Xochitl, pues, a ver si Xochitl lo saca del atolladero donde se metió, solito. Sí, la Cámara de Senadores, a través de Genaro Vázquez, su representante legal, emitió la denuncia correspondiente, y a estas alturas, creo que ya le debe haber llegado el citatorio al abogado huisachero, este Carlos Velázquez de León, para que se presente ante el Ministerio Público. Es el inicio de un proceso, y seguramente no se puede soltar. Digo, no va a quedar nada más en que, bueno, pues, esto dijo y hay que ser respetuosos. No, hay que ser respetuosos. Por supuesto que hay que ser respetuosos de la ley, pero siempre y cuando las otras partes también sean respetuosas con la ley. De otra manera, pues, va a acabar en el fresco bote. Ya salió, bueno, pues es que el poderoso bellaco tiene esta facilidad de provocar las reacciones de Lela Tello. Oiga, Lela, ¿cómo? La ensucia un día, sí, y el otro también, ¿verdad? Repruebo que el senador Fernández Noroña use la fuerza del Estado contra el ciudadano que lo increpó. Eso es prepotencia y abuso de poder. Noroña es cómplice de la explosión de violencia en Sinaloa, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, cínico. No, pues, le mueve el maicito y Lela, pues, cae inmediatamente. Nada más esos estados se le ocurrieron. Y Guanajuato, ¿qué le parece? Senadora. Senadora por el Partido de Acción Nacional. Senadora que llegó por la cuarta transformación y que merece unas cuantas monedas en la cara para que se le quite lo desmemoriada que se encuentra. ¿Por qué llegó al Senado? ¿Y cómo es que ahora fue contratada para ser reventadora del pan? Guerrero, le pican las costillas para que actúe en contra de este abogadete. No se trata de Fernández Noroña, es una persona que tiene una investidura en este momento como presidente del Senado de la República. Por otra parte, tampoco se puede permitir estos actos de misoginia por parte del abogado. Bueno, se le van a fincar varias responsabilidades y esperemos pronto este, bueno, ante las autoridades para responder por los hechos. No vaya a salir tan cobarde y decir, no, yo no fui, yo ni era. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes.